Baila, baila, bailando la hebilla como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su booty town falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, lo impugnamos esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Te cacha, marihuana, sentosa Oye, no sale, sube el helicóptero Déjame estar bajando, se me agachan Mía, chis, la tengo, sacha Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, lo impugnamos esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Te cacha, marihuana, sentosa Oye, no sale, sube el helicóptero Déjame estar con cómo se me agachan Mía, chis, la tengo, sacha Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí y jurame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Te escucho, marihuana, siento Hoy en la sala, sube el encorte Deja, what the fuck, ¿cómo se marcha? Mi ex, la tengo tacha Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí y jurame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Te escucho, marihuana, siento Hoy en la sala, sube el encorte Deja, what the fuck, ¿cómo se marcha? Mi ex, la tengo tacha Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí y jurame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Te escucho, marihuana, siento Hoy en la sala, sube el encorte Deja, what the fuck, ¿cómo se marcha? Mi ex, la tengo tacha Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí y jurame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Te escucho, marihuana, siento Hoy en la sala, sube el encorte Deja, what the fuck, ¿cómo se marcha? Mi ex, la tengo tacha Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí y jurame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Te escucho, marihuana, siento Hoy en la sala, sube el encorte Deja, what the fuck, ¿cómo se marcha? Mi ex, la tengo tacha Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí y jurame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Te escucho, marihuana, siento Hoy en la sala, sube el encorte Deja, what the fuck, ¿cómo se marcha? Mi ex, la tengo tacha Quédate cerca de mí y jurame esta noche Hoy en la sala, sube el encorte Hoy en la sala, sube el encorte